Bienvenido a Divertido, mi querido amigo Rob Alarcón. Este nuevo programa producido por Happy Place, donde hablaremos de las noticias más irreverentes de todo el ciberespacio. Vamos a empezar, mi estimado Timmy Cervera, porque esto va a estar divertido. Esto va a estar trabado. Amigo, es que ya dos semanitas sin grabar este bonito programa. Dos semanas, ustedes audiencia bonita, para que lo sepan, sí se grabó y dos veces perdimos el audio. Sí. Perdimos el audio. Por alguna razón nos falló la tecnología, amigo. Sí, la primera vez incluso era con invitado, un invitado secreto. Sí. No, es Jean-Claude Van Damme. No, Jean-Claude ya tiene su Van Damme. Efectivamente. Es alguien de nuestra Van Damme. Tiene su Van Damme musical, porque ahorita está de moda acá. ¿Cómo se llamaría un programa si Jean-Claude Van Damme comprara un canal de música? Jean-Claude Van Damme Max. Exactivamente. Oye, amigo. ¿Quieres empezar? Sí, güey. Vale, traemos. Es que este fin de semana, hablando de música, navegando por Instagram, me topé con el video de Cardi B tirándole el micrófono. No, perdón, no, perdón. No, si es que dijiste en Instagram, pensé que... En corto, ¿no? Uno asocia las cosas que tiene que asociar. No, amigo, este video que está circulando... ¿Qué está circulando en las redes sociales? A partir del día de ayer. Efectivamente, en Instagram estuvo en todos lados el video de Cardi B tirándole un micrófono a un fan, a una fan. Pero así de la nada, nada más porque... Ah, fuck it, bro. Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que, mira, para tener la versión oficial de la noticia, estaba dando un concierto, amigo, que por cierto, le salió un poco contraproducente. Estaba dándolo en el Drys Beach Club de Las Vegas. En la ONU, ¿no? Estaba dando un concierto en la ONU, bro. Efectivamente, amigo. Sí, el concierto se llamaba Cantando por la Paz. Efectivamente, The Children for the Faith. For the Faith. Y dijo, ah, es por la paz. Será una onomatopeya. Probablemente, paz. Exactamente. Ay, viste cómo se casaron los dos. Se saturaron los dos, amigo. Síguele. Pues era... Fue el sábado. Sábado 29 de julio. Va a pasar a la historia como el día que Cardi B tiró un micrófono con mucha fuerza. Estaba cantando la canción. Déjame confirmar nada más, amigo, porque... Sí, exacto. Estaba cantando Vodac Yellow. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Vodac Yellow, como vodka. Ah, ok, ok, ok. Y hay un momento en el que ella estaba muy enérgica cerca del público. Digo, ¿qué tan cerca puedes tener a Cardi B en un concierto? Yo creo que si estarían a unos dos metros, tres metros de ellos. Unos dos metritos, yo pienso, ¿no? Y abajo. Ella estaba hacia arriba en la trima. Entonces, hay un punto en el que una de las personas le tira agua con el... Como que cerveza, licor, no sé qué es. Ah, qué mal gusto, güey. La neta, sí, de la chingada. Sí, se mereció el madrazo, sí fue por eso. Para quienes no saben, pues Cardi B tiene este antecedente de ser una... No, 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 no. ¿No es eso, Shaniqua? No, 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 no. I'm going to put the fucking thief on your fucking mouth, man. Que de hecho, la primera vez que la descubrieron, ella realmente no estaba rapeando. Estaba regañando a una persona. Efectivamente. Estaba buscando pedo. Estaba viendo qué pedo y lo vio en productor y dice, oh, wow. Es que es en el rap, ¿acaso? Y decías, wow. No creo que había visto una mujer que tuviera esa habilidad. Oh, no, fuck. Como este video que... Como rezadora. En México, sí. Las rezadoras podrían ser grandes MCs. Son los primeros MCs de la historia. MC-sadora. 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 Y ya veis este video de... Que es como de un noticiero japonés. Que están entrevistando a una persona afrodescendiente. Ah, ya lo vi. Y empiezo a hablar, pero se ve que está hablando de un tema en el que está muy entrado. Entonces, la acompañante del reportero que está atrás, nada más sale así como... Como que sale bailando, güey, ¿no? Ya no queda el beat. Exactamente. A mí me encanta ver los videos de entrevistas a personas afroamericanas donde le ponen un beat de fondo. Hay muchos así. Obama tiene varios. Güey, y es entre ellos. Y si se escucha así como... Si se escucha así como... O sea, si sientes... Eso se supone que era una canción. Sí, claro. Ya, es que eres blanco. Yo... No. Bueno, sí. Tiene sentido. No, y bueno. Al final de cuentas, amigo, para esto que pasó... Cardi B le lanza el micrófono a la persona. Era una chica. Ya salieron tres versiones diferentes de video. Uno donde solo se ve a Cardi B lanzándolo y no vemos a quién se lo tira. Otro donde vemos a la chica a la que se lo tira, pero le pasa a un lado. O sea, no le pega el micrófono. Y hay otro que vemos desde atrás donde sí se ve toda la acción completa. Y suena el taxi de Osmán y García de fondo, ¿no? Efectivamente. Como cuando vino a Yucatán. ¿Supiste cuando vino a Yucatán de Osmán y García? Sí, claro. Cantó el taxi como... 250 pesos. O sea, neta. Taxi cumbia. Taxi salsa. Taxi, taxi. El taxi, el taxi. El Uber. Sí, el Uber. De hecho, el taxi no había llegado y ya había cantado el Didi, güey. Y la gente dice, órale, guau, con tanto transporte. Yo tengo con qué regresar a mi casa, güey. Efectivamente. Bueno, y se... Perdón, ¿ubicas a Omi? ¿On the drum? No, no. El que canta Cheerleader. Sí. A mí me gusta la versión de Nicky Jam. Ah, no, qué horrible. ¿No te gusta? Pero bueno. A mí sí me gusta, güey. La versión con Nicky Jam está bonita, güey. Me gusta la original y deja de contar. Y es más, me gusta Rockstar de Post Malone. No, con Nicky Jam. Cuando la mixea, o sea, me gusta la original más, obviamente. En resumen, entonces, ¿considerías que te gustan los remix de Nicky Jam? Sí. ¿Por qué? No sé. Porque te voy a decir qué pasa con Nicky Jam. Es un vato buena onda, güey. Nicky Jam es un vato buena onda. A él no lo he escuchado en pedos. No lo he escuchado en desastre. ¿Te gusta o no te gusta su música? Pienso que es un güey que no es tan problemático. Es el vato que se junta con todo mundo. Es el güey que con todo mundo echa el cotorreo. Es como Daddy Yankee. Pues sí, pero Daddy Yankee tuvo su pleito con Babo en algún momento. ¿Con Babo? Pues el Babo le tira. No, no, man. El Babo le tira unas barras. Viste que le tiraban nada más por ser reggaetonero. Justin Bieber, tatataje, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no lo hace, cabrón. Entonces, tío, pego con Justin Bieber también. Ah, probablemente. Ah, bueno, probablemente. No, pero Justin Bieber le cayó de a gratis. Ah, buena. Pero por eso me quedé viendo Nicky Jam. Porque aparte tiene su programa que se llama Rockstar, si no estoy mal. Que es un podcast programa muy bueno con varios artistas. O sea, me gusta Nicky Jam. Lo he visto en vivo. Lo vi en vivo en el Pal Norte. Y tiene un muy buen show, por cierto. Es muy bueno hablando de show. Pero, ¿sabes? No, para mí Nicky Jam es el güey que hace reggaetón para treintañeros. Sí, pues yo creo. Pues él ya está gratis. Tiene como 45, 50, güey, probablemente. Entonces, como que ese ya no es mi hit. X no te gusta. X la de... Esa es una canción. Pero es con Balvin, ¿no? Sí. Me gusta Balvin. Ah, pues ahí está. Y a todos los güeyes de mi TikTok. ¡Oh, lo sabía! Sí, le gusta Balvin. ¿Cuál es suele tirar a Residente? A Residente. A Residente. Al resentido. Residente. Y le ponen tres. Residente. O un emoji de T. Residente. Porque dicen que eso es cool. Que si en algún momento se hiciera una batalla escrita. Entre Residente y yo. Le podrían poner Residente. Residente Timmy. ¡Ah! Residente Timmy. Residente Timmy. Así como que te va a clavado. Vocal 360 Flip. Lyrics. Lyrics. Lyrics en lacuerda.com. Pues, amigo, ya no pasó nada más, ¿no? Lo de Cardi B, la neta es que fue una mamada. Se enojó. Dejó en evidencia que estaba haciendo un playback. Eso fue lo que no le salió tan bueno. Porque la canción sigue cuando ella... Que también ya lo sabes, ¿no? Esa tipo de la vistas ya. Cardi B salió de los centros nocturnos. Sí, sí, sí. Entonces... Sí se ve. Sí se ve. Sí ya se ve que ganaba chido. ¿Por qué? No, porque se ve muy inteligente. Aquí nadie se la lleva al baile. Efectivamente. Exactamente. Si te la llevas al baile es con un varo nomás. No, ya. Dicen, no, ya no, chavo. Ya no sale. Ya no sale. Y pues, bueno, amigo, eso fue algo que estuvo atacando las redes sociales este fin de semana. Ahora, porque yo sí vi que la querían... Que ya había proceso. O sea, yo vi... Sí, sí. Que sí la querían demandar, obviamente, por ese madrazo, ¿no? Lo que yo pienso es... El que se lleva se aguanta, bro. La neta. En la corte. En la corte. Cardi B en la corte. Cardi B, ¿tienes alguna declaración que haga al respecto? No, pero... ¿Va a pasar tu abogado? No, no, no. Yo solamente voy a decir algo. Que se lleva se aguanta, ¿eh, perro? Y el juez... ¡Uh! Tiene razón, ¿eh? A ver, y le dice, a ver, aquí ya vamos a cerrar este juicio. No más hay de dos. Si admites que el que se lleva se aguanta, pues acabó y te vas con el respeto de todos. Y si dices que no, pues te procedo contigo, pero qué puto. Si no, ya te voy... ¿Quién escuché que decía? La gente no se va a acordar de lo que te dijo, sino de cómo le respondiste o cómo actuaste. Así también puede ser. Sí, se pone muy filosófico el juez, güey. Ah, ahí está. ¿Será que te lo dijo Mau, el asesino? Probablemente me lo habrá dicho él o me lo habrá dicho Maluma, ¿no? De repente se despierta y dice... Maluma es otro güey que hace rap para 30 añeros. A mí Maluma sí, no me gusta mucho. Tendrá dos, tres canciones que sí me gustan. Mira... De las antiguas. Borroca Zed. Borroca Zed es que es eso. Yo conozco una persona que hasta el día de hoy sigue escuchando Borroca Zed. Y la pone en sus historias. Y la pone en su Whats. Y la pone en su historia de Whats. Me suena a Cocón. Eso te digo todo. No, no, no. No, no es él, no es él. Entonces, para mí... Esta persona es treintañera. Ajá. ¿Quién es? 36, 37 yo creo. Bueno, no vivimos gente. Sí, no, por favor. Entonces, para mí me genera todavía más el recuerdo de esto. Y a mí, como fanático del género urbano, no se me olvida cuando el pendejo de Maluma quiso hacer freestyle en un concierto. Y hace una tremenda diarrea. Para pasarla bien. Para pasarla bien. Es como... Sí. Sí, la estábamos pasando bien, Maluma. Muchas gracias. Efectivamente. O al menos la estábamos pasando bien antes de que empezaras con eso. Era un buen momento. La gente dice que Maluma no rapea. Maluma. Y Maluma sí rapea. Es una mamada. Ay, no lo voy a decir. Y yo lo practicaba el otro día con Vique. Le decía... ¿Quién verga fue el güey mal pedo que le dijo a Maluma? Sí. Avientate esto, güey. Porque la gente... Porque tuvo que practicarlo. Sí, sí. Lo practicó en su equipo. Es criticidísimo. Y eso que es criticidísimo que tú digas. Maluma, puta, ve acá como lo escribieron. Más bien como que se lo apuntaron en notas. A ver, es que también así como que digas las canciones de Maluma, puta, que muchas escribe él. Se lo mandaron en un grupo de WhatsApp. No sé qué. Los maridos, sí. No sé cuál es eso. Yo no sé cuál es la maravilla. Si pudieras... Si alguien te dijera, oye, Rob, te damos N cantidad de dinero, la que tú quieras. Ajá. Para que le ofrezcas a un famoso para hacer una batalla escrita con él. ¿A quién eliges, güey? En español, en español. En español. Sí. Va a ser un evento así. Me too. Llega me too. Y te dice, ¿te has funado, bro? No, llega me too, el anterior, el que hacía eventos. Y te dice... Ah, no me acuerdo. Ah, ok. El que hacía los roasts. Y te dice... Eso yo hacía eventos, pero son marches. Entonces, no es otro. Igual es morado, ¿no? Pero es otro. También, exactamente. Llega y te dice, oye, queremos revivir la marca Me Too. Y así como hicimos el roast para World of Tomorrow, queremos agarrar a un influencer, creador de contenido, comediante, que haga una batalla escrita de rap con quien él quiera. Pues si me voy a lo comercial para vender boletos, con Bad Bunny. Con Bad Bunny. Si me voy... Sí, claro, claro, güey. O sea, apelando a que tú eres comediante y así, me esperaba algo diferente. No, o sea, es que no se me ocurre algo gracioso de eso. Bueno, pero yo siento que sí me la pediría con Alex Sintec. Bueno, sí, es que... Por ahora te digo, ¿quieres boletos? Es que va a vender un vergo, güey. ¿O quieres algo chistoso? Es que va a vender un vergo y va a ser chistoso. A huevo, güey. Yo te digo, oye, Rob, hay una batalla escrita de Alex Sintec. Dime que no la ves. Ah, no, claro. Claro, pues me gusta este video donde dice... Y ahorita vamos a crear una canción. Yo la mayor parte del tiempo estoy aquí en mi estudio. y empieza a poner... Y ahora le movemos acá y pongo un teclado acá y empieza... ¡Pum! Esta mamita está enterita, tiene tremendo culo. La gente la hace el edit y me gusta. Está padrísimo. Sí, está padrísimo. Sí, está padrísimo. Lo he visto en otras ocasiones. A huevo. A huevo. Pues, güey, qué caro de Dios la tenga en su santa gloria, ¿no? Exactamente. Y qué role. Y qué role. No, parece santo culo. Qué role, así que... Güigo, 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 güigo. No, Cardi no sale en güigo, ¿no? ¿Quién sale en güigo? Eh... Y Jason Derulo. Jason Derulo con alguien más. ¿Pero cuál es la de... ¿Dónde sale la de Booty? Eh... La de... No, Cardi B sale en... La que tiene... ¡Aguarín, ya estás! Ah... ¡Aca toda la... ¡Aca son! Sí, sí, sí. Ya sé cuál es. Sí habla así, güey. Sí habla muy... ¡Ajá! Wiggle es Jason Derulo con Snoop Dogg. Y la... Pero... Y la de... ¡Wap! ¿Cuál? It's a Wap. It's a Wap. La del tren de TikTok que se... El primer movie al principio. ¿It's a Wap? No, Wap, 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 Wap. ¿Wap? Wap. Cardi B. Ahí está. Sí, era ella. Yo sabía. Yo sabía. ¿Quieres que nos vayamos a seguir criticando gente? ¿O quieres que nos vayamos a criticar gente? Pero gente o gente. Gente o gente, por favor. Gente o gente. ¡Ay, güey! Nos gusta crear contenido. Hay gente a la que le gusta crear contenido. Tenemos iPhones, ¿no? Tenemos estos celulares caros. Claro. Sirven muy bien. Que sirven perfectamente para eso. ¿Tú qué has hecho? ¿Cómo qué tuviste que hacer para comprar tu iPhone? Vender mi culo nada más. ¿Vender tu culo nada más? Ah, mira, cerca, güey. Con mis papás. Con tus papás. Te endeudaste con tus... No, te pedí prestado. Te pedí prestado. Y tú estás pagándoles con tu chamba. Mensualmente. Efectivamente. Con el sudor de mis axilas. Bueno, pues eso es algo normal. Una práctica normal. Hay quienes recurren al trueque. No te cambio algo a cambio del celular o de lo que quiero. En este caso, pues una pareja vendió a su bebé por un iPhone. Ni de puto miedo, güey. ¿En dónde? Una pareja vendió... ¿Suena algo de México? ¿Y en cuánto? Precio, güey. Sí, güey. Ya no sale el señor. ¿Qué está pasando? Y le preguntaron a la familia de esta pareja. Y ellos, no, pues es que andan viajando mucho. Están subiendo fotos bien chidas y todo. Pero pues creemos que el bebé lo dejaron encargado. Hasta que después de tanta investigación, llegaron al descubrimiento que vendieron al bebé para el iPhone. ¿Pero por qué para el iPhone? Porque querían ser influencers y crear reels por todo el mundo. Güey. Querían hacer eso. ¿En qué puta cabeza cabe, güey? O sea, ¿en qué puta cabeza dices? Es que no cabe ninguna cabeza. O sea, realmente no cabe. O sea, es que ¿cuántas alternativas tienes antes de decir voy a vender a mi bebé? Sí. Para comprarme un puto iPhone para hacer reels. Lo que pasa es que primero intentaron vender a la de 7 años, pero no se pudo. Es real. Es real. ¿Qué? ¿En serio, güey? Sí, yo creo que habría sido como, ¡Nah, ya está grande! ¿Le saqué a casa para Huawei nada más? Ya viene Mañosa. No, yo creo que sí, ya, güey. No, digo, tiene sentido, ¿no? O sea, no que le haya venido. Tiene sentido que a la bebé sí, porque los bebés son el principal objeto de adopción. Se la vendieron a una mujer. Al bebé lo terminaron recuperando. Y a ellos sí lo están metiendo a la cárcel, güey. Y la neta es que sí estuvo bien feo el tema. Oye, ¿y dice en dónde lo vendieron, güey? Ahí mismo, güey. Ahí en Bengalo Occidental. O sea, en India todo el tiempo. Pero, o sea, fue en internet, fue... Como que fue de a voz. Así como, oye, te mando a un bebé. Te mando a un bebé ahí, por si sabes. Te refieres al chiquito. No, no, no. De verdad a mi bebé. No, de verdad a mi bebé, güey. Por si lo quieres, neta te lo vendo. Cabrón. O sea, muchas dudas pasan en mi cabeza en este momento. ¿Cómo, verga, vendes un bebé? ¿Qué precio le pones, güey? O sea, porque incluso yo he tenido, por ejemplo, yo he tenido que vender cosas que tengo por herencia. Y sí me cuestiono, cabrón, ¿cuánto vale esto? Y a qué te... A ver, es que, pues lo vendieron a un iPhone. Porque solo, neta, nada más les dieron... Creo que el iPhone... ¿Tú crees, güey? Y seguramente le dieron más varo para viaje. Porque de la nada no tenían... De la nada tenían cero pesos, güey. Y empezaron a viajar por todos lados. Ahora, ¿cuál tiene que ser la puta falta de empatía, güey, para estar viajando con tu nuevo iPhone? Y no extrañar a tu bebé, cabrón. No, pues igual y lo tuvieron para venderlo, güey. O sea, no sabemos qué pasa por esas metas. Es que aún así, güey, ¿no? O sea, yo creo que si tienes un bebé, aunque tu plan inicial sea... Y si tenemos un bebé y lo vendemos, como camada de perritos, ¿no? Que también está mal, hijos de perra. Ya que ya lo tienes... Ah, debes estar hijos de perra, güey. No, los hijos de perra no tienen la culpa. Efectivamente. Entonces, los papás de los perros... Papás de perros. Papás de perras. Papás de perras tienen la culpa. Que los papás de perras son los señores que las van a buscar al antro, ¿no? A ver, puto, a ver si lo dejas. Yo si lo dejo, güey. Ah, güey, no tengo problema. Sí los dejo. He dejado rastros, amigo, de chistes muy fuertes en los últimos divertidos y en los últimos happy's míos. Y mira. Pasan desapercibidos por las 95 personas que lo ven. Efectivamente, las 95 personas. Ninguna se ha quejado. Ninguna se ha quejado. Solo que antes eran 100. Yo creo que por eso han bajado, güey. No, no esos son los hijos... Los papás del... Yo creo que sí, esos son... Esos probablemente. Esos son las que dicen más perra que humana. Más perra que... ¿Y la qué son? O sea, me da risa la que... Le hace falta abrazos, la gente que dice eso. ¿Qué te motiva a decir más perra que humana? O el hombre no anda diciendo por allá como de me apesta. No, se lo anda diciendo. Sí, lo anda diciendo. Es que ese es el problema. Más león que humano. Más perro que humano. Es que te voy a decir algo, güey. Hay una... Y lo venía pensando justo hoy en la mañana. Hay una gran cultura de emperramiento femenino, güey. O sea, neta, se empezó a volver algo heavy. Pues es culpa de nosotros por andarlos poniendo en cuatro. Ajá. A ver si no vas a decir... ¡Alo, muteas! ¡Alo, muteas! Yo solamente estoy complementando lo que dijiste. Pero tiene ese sentido lo que yo estoy diciendo. Pero escucha esto. Si te puedes pensar en el análisis científico acerca de lo que estoy diciendo, puede ser el descubrimiento del por qué, ¿no? O sea, aparte de ella... A ver, ella solita se hace la pregunta. ¿Cuando las pone en cuatro, qué perro sienten que son? No, no, no. Yo lo he visto un chingo ahí en TikTok. Y en Twitter y en la chingada así, güey, claro. Nunca, nunca en mi vida había visto eso, güey. A mí me da mucha risa. Consumimos cosas muy diferentes. Yo te digo que realmente hay una cultura de esto. Porque, por ejemplo, en la canción de... ¿Cómo se llama? I'm a nasty girl, fantástico. Eso es natural, natural. Ahí hay una parte en la que dice... Es el bizarrable, natural que el uso. Ladro que ladro, no tengo bozal. ¿Ya sabes? O sea, pasa desapercibida completamente, güey. Uno como lo dice... Bueno, está bien. Ajá. Es como la música de Tokisha, bro. Es que es un empoderamiento al final de cuentas. ¿Qué opinas de la música de Tokisha? ¿Es empoderamiento? ¿O es como un... Eres el mejor producto del mercado. Véndete, véndete, véndete. ¿Te digo algo? La neta. Nunca he escuchado a Tokisha. Ah, no es... Ay, güey, no te creo. Por mi vida. Ubico... ¿Aunque salas de TikTok, bro? No sé qué canta Tokisha. No, esto... Mira, es más... Es la que canta... Soy una perra... Soy una... Es la que... Güey, que a J Balvin lo cancelaron por esa canción. Porque esa es la que sacó Tokisha con J Balvin. Donde sale como... Con bondad y todo. Y Tokisha fue la de la idea, bro. Sí. Y el fundado fue J Balvin. Entonces, como... Ah, espérate. La estoy... Y J Balvin dijo... Paz. Como el güey... Como el micrófono de Kennedy V. Como el vato que termina su partido ahí en la ranchería y sale... Que se acabe la guerra, por favor. No se pelee. Güey, yo amo a ese sujeto, güey. Yo amo a ese sujeto, güey. Vato, esa es la mentalidad chida, güey. Esa es la mentalidad que todos te veíamos. Eso es lo que necesitamos en este mundo. Una persona que te diga... Oye... Que se acabe la guerra. Buena pregunta. Buena pregunta la de Tokisha. Y... Lo quiero abarcar con un... Con un punto muy... Ok. Muy real, eh. A ver, a ver. De mi opinión musical. Si... Ubico ya ahora que dice si topo dos o tres canciones de ella. Nunca las he escuchado. ¿Ah? ¿A Jaor? ¿Qué? O dijiste a ella. De ella. Ah. Topo dos o tres canciones de ella. Ah, ok. Ubico yo. ¿Qué? ¿De qué habla? ¿De quién me estás hablando de otro cabrón? No, no, no. Estamos hablando de la morra esa. A ver. Que por cierto, de repente trae buen contenido de... Eh, en mi Twitter Tokisha. ¿Sí? Sí. Eh, bueno. Hay un... Hay un gran movimiento. Eh... Destinado a empoderar de diferentes maneras al género femenino en la música urbana hoy por hoy. Sí, sí. Que también viene de personas como Cardi B, como Nicki Minaj. ¿Sabes? Que en Estados Unidos ya lo lograron durante mucho tiempo. Y que han creado, de hecho, la imagen de esta latina, afroamericana, que es como... No, no. No, no. Ahora, sobre... Tendríamos que separar muy cabrón si queremos hablar de sus letras o queremos hablar de su movimiento. Porque maybe sus letras no son las letras más consumibles, ni las más pensadas o las más razonables. Pero conozco también a muchos artistas, hombres, que tienen el mismo sentido de letras y que son perramente famosos, güey. Ok, yo... Lo único que se me viene a la mente es Danny Flow. Él es un gran ejemplo. Pero él es así el más descarado con eso. Y tiene... O sea, justo me topeó un video de él en un concierto que dice... Eh... A ver... Hombres... Si la mujer te dice que no, es que no. Y si te dice que sí, entonces... Y empieza con su canción de... Que es la neta... A ver, yo no soy un persinado. Pero es la neta, sí. ¿Sabes? ¿En qué? No soy un persinado. Pero sí siento que las canciones son así medio como... Ay, Dios mío. De repente dices como... ¿En qué sentido? Se me hacen de la misma altura de las de Grupo Marrano. Ah, claro. Totalmente. Pero es la intención. Claro. La neta, a mí Danny Flow se me hace un genio, güey. O sea, Danny Flow se me hace un genio porque es este güey que dice... Miren cómo podemos hacer... Hablar de toda esta cosa, güey. Y hacer que la gente diga... Es que al final... Sí. La música viene de muchos lugares, güey. O sea, el sentido de la letra viene... Sí, simbada, güey. Efectivamente. Viene de muchísimos lugares. De muchos lugares no físicos. Ok. Entonces, así como está Tokisha... Hay una chica que me gusta mucho que se llama Baby Tricks. Belice casi. No la oigo. Es una chica española que... Te voy a ser completamente sincero, güey. Sus letras tienen cero sentido. Ya. Sus letras tienen... Si la conoces. Has escuchado la de... Mi novio tiene clips, no las que te pones en el pelo. Mi novio piensa que es rapero. Ah, ya sé cuál es. Ella es Belice casi. Ella es Baby Tricks. Y, güey, tiene cero sentido lo que canta. Sí, casi, casi. Ajá. Hay un movimiento muy grande, güey, de hacer garbage music. No sé cómo llamarlo, güey. Como gibberish, gibberish. No lo estás pensando, solo lo estás diciendo. Probablemente sea un... Güey, somos tan libres que podemos decir lo que queramos. Igual iba hacia ese lado. Puede ser. Somos tan libres que mira cómo puedo hablar yo también de KKPDOP en Epis. Y al final... Bueno, yo conozco mucha gente que me dice... Es que es una mamada porque no canta. Es una mamada... Cabrón, ¿has escuchado dubstep? Nadie canta en el dubstep. ¿Cuántas canciones de House no tienen música? No tienen letra. Y son un puto hitazo. O tienen un... Una pinchecita de... No sé, güey. Cualquier filósofo diciendo... La vida que conocías no es como la debías conocer. Mejor escucha esto. Ajá, y empieza. Y a la verga, güey. A la verga. ¿Sabes? Entonces, no recarguen la música en sus letras. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú me dices... No, es una mierda por su letra. Y agarro tu teléfono. Y veo que tienes canciones de Danny Flow. Te voy a decir, chinga, toma de cállate. Ya. Eso va a pasar. Bueno, eso es mi opinión. Sí, sí. Yo solo pregunté. Que si, ¿qué creen que es? Ni sé cuánto tiempo llevamos. Pues no sé. No hay que en suave, güey. Sí. Amigo. El caso es que vendieron al morro. Qué de la verga, ¿no? Vender un morro, güey. Sí, güey. ¿Conoces a Gideon? El youtuber. Sí, sí, sí. El morenito. Efectivamente, el afrodescendiente. El afrodescendiente. Tu tío. Es muy co-descendiente decir el morenito, güey. Yo siento que es muy co-descendiente. A mí, si me lo preguntaran, a mí la RAE, güey. O la ONU. La RAE, sí. Yo sí les diría como... Mira, mi pana. En México, cuando decimos el morenito, sí nos referimos a su color de piel, pero no es de ninguna manera despectiva. No, es fuera de broma. Es como desde la palabra, como la palabra P-U-T-O. Ajá. Pues acá muchas veces no nos referimos hacia tu gusto, sino a, ah, qué cobarde o, ah, qué miedoso. Es que ese sí tiene una completa connotación negativa. Morenito al final se refiere a la T es de un color. Sí, sí. Entonces estás evidenciando. Sí, sí es negativo, pero es como, ah, tú eres gay, tú no eres puto, güey. Tú eres gay, tú eres homosexual, güey. Es que sí, ahí sí difiero. No te identifiques con ser puto, identifícate con ser homosexual, güey. Ahí sí difiero, ahí sí, completamente difiero. Porque me parece que sí es, no estoy diciendo que coloquialmente lo tengamos como eso, pero me parece que cualquiera de los sentidos intenta afectar a la persona dando un mérito como negativo por ser... Como de miedo. Bueno, yo lo llevo hacia ese lado. Es como, a mí no me gustó, por ejemplo, ahorita, digo, sin llevarlo así a ese extremo porque no vamos para allá, ahorita. Carlos Vallarta tiene un chiste acá escrito en el brazo que dice puto el que lo lea. Sí. E hizo apología, hizo apología, hizo mención de él en su último especial, Rebelde Comodino. Pero se me hizo muy, como que lo hizo cumpliendo un poco la agenda. Carlos Vallarta es un genio, es el mejor comiente del mundo, pero siento que se lo hizo en otro México y es un gran chiste y fue como, bueno, es que lo tengo ahí como un chiste para que cuando yo me muera, el güey que me esté cremando diga, no manches, ven a ver a este güey, ha de haber sido bien cotorro cuando estaba vivo. Y ya como que, ajá, en México lo usamos bien. Hay gente que sí lo usa mal. Porque hay quienes dicen, ay, la última... Bueno, no me voy a volar así. Ay, la última palabra que escuchó tal persona fue puto, ¿no? Entonces, entiendo, pero sí creo que no podemos seguirnos escondiendo detrás de... Porque durante el podcast ya lo mencionaste como 50 veces la palabra puto. Sí, sí, sí. Y es, no lo hiciste por ser malo. No, claro. Fue por, es algo que tenemos arraigado. Claro. Y no, por eso quiere decir que nosotros seamos homofóbicos y es cosas. Claro, sí, sí. O sea, es que entiendo tu punto por completo, lo entiendo. Solo no comparto la idea de la comparativa de decir morenito. Ah. Porque se me hace muy diferente. O sea, sí se me hace muy diferente. Igual, bueno, eso no lo puedo decir. Es que es loquito. Pero siento que justo la palabra con N, sí, incluso me parece que podría no contemplarse como algo negativo. Ok. Sí, es más fuerte, ¿sabes? Ya. Como que morenito para mí es, pues, hey, es morenito. Yo soy morenito, ¿sabes? O sea, es como, ay, yo soy morenito. No sé. Yo siento que sí ahí lo llevaría. Bueno. Ok, ajá. El caso es que Gideon fue a un partido de la WNBA, ¿ok? Que ahorita están como pasando. Y vi un partido el otro día, están muy buenos, ¿eh? Fueron mamadas. Fueron mamadas, están muy buenos, güey. Es como de básquet, ¿no? Es básquet, es básquet. No es como es básquet, pero de femenil. Entonces, es femenil, sí. Y ya me acordé. Entonces, este güey fue a un partido de básquetbol, pidió el acento hasta adelante. Y en partes del partido se empezó a dormir a propósito. Empezó a fingir que estaba durmiendo. Luego sacó su mantita y su almohada y se acostó. Hasta su antifaz creo que sacó, güey. El muy hijo de la chingada, güey, también dijo que según estaba bajo un medicamento y que dice... Es que ese es un gran dilema, ¿no? Y lo hemos platicado aquí. Si te la vas a aventar, papito, y ya lo hiciste públicamente, ya lo hiciste y sosténlo con tus huevos. Sí, eso sí es lo único que digo. Echarte para atrás de algo tan obvio. Exacto, exacto. De algo tan obvio, pues no lo hubieras hecho. Sí, porque no hubieras llevado sábana y parafernalia, ¿sabes? Claro, claro. Es eso. Sí, es lo único que sí no defiendo. Si eres youtuber o streamer o lo que sea de pranks, güey, pues ni modo. Te toca aceptarlo. Es como el comediante. Lo que digamos arriba, si alguien viene y me lo reclama abajo, pues es como, güey, pues es que si me da risa, güey. Pues es que si pienso así. Pero si nada más porque ya trae... Porque hubo consecuencias, ¿no? Sí, o sea, digo, consecuencias de... ¿Cómo se llama? Sociales nada más. No, porque sí lo vetaron. De la WNBA. ¿Crees que quiere ir a la WNBA? Ah, no, pero bueno, hubo como esas consecuencias, ¿no? ¿Crees que quiere volver a irte? Sí, pero sí, sí, sí. Siento que el problema es ese. Cuando vienes y dices, ya no, pues, ay, no me regañen. Es que estaba yo enfermito. Y por eso lo quise hacer. Sí, bueno, dice la NBA que se tomó la decisión de vetarlo de todo evento. Ahí está. O sea, no es la primera vez que este güey lo hace. De hecho, ya tiene un video donde en un partido de los Timberwolves se corta el cabello. Lleva un peluquero que le corta el cabello. Ya. Y fue bastante famoso también. Ya está grande el güey, ¿eh? Es que pues también son... ¿Sabes, güey? El creador de contenido en Estados Unidos es un pinche privilegiado. O sea, en general, ser creador de contenido y vivir de tu contenido es un privilegio. Pero en Estados Unidos están en un pedestal muy impresionante, güey. Lo rápido que crecen como creadores de contenido es impresionante, vato. Y también tiene que ver con que hay un chingo de gente en Estados Unidos, güey. O sea, hay demasiado público al cual llegar. Y mucha cultura y mucha... Sí. Porque suele pasar. Por esto, güey, es como David Dobrik o Mr. Beast. Son intocables, güey. Invaluables para la nación, ¿sabes? O sea, llega un punto en el que verdaderamente es como, güey, qué chingados. O sea, no puede ser que sean más grandes que muchos cantantes. Que sean más grandes que los políticos, güey. Voy a volver a meter a los comediantes. Pero justamente está escuchando una plática de Tom Segura con Neil Brennan. Neil Brennan es escritor de comedia. Está estando pero también. Y trabajó junto con Dave Chappelle para The Chappelle Show durante muchos años. Durante los años que... Durante el tiempo que duró. El caso es que justamente decía que impresionante que vas a arenas y en la pared ves músicos, ves partidos, ves bandas completas y dos o tres estandoperos nada más. Como que dices que es haciendo alusión a guau como son tan importantes ciertos nichos de entretenimiento que incluso pueden llenar lo que en otros momentos de la historia hubiera sido impensable. Que un solo güey con un micrófono te llenara un estadio completo. Como Fluffy que llenó el estadio de los New York Yankees. Que dices, no manches cabrón, ¿en qué momento iba yo a imaginar que un solo individuo con un micro iba a llenar lo que llena un partido de la NFL, ¿no? Es muy importante como este entretenimiento que maneja Nayaka. Neil Brennan es una pinche eminencia, güey. Él es el que yo te había contado antes que tiene este especial de Three Mics. Sí, es el que ya te he dicho. Ajá, justo. Ya lo habíamos platicado antes. ¿Cómo es que en uno hace one-liners, en uno hace su stand-up y en otro hace chistes malos? No, en uno hace one-liners, en uno cuenta la rutina y en el otro hace una reflexión de vida. Ah, güey. Y ahorita sacó el de Vlogs. Sí, vi que lo sacó, no lo he visto. Que cada imagen o cada bloque retrata una inseguridad de su vida. Es un genio, güey. Y a partir de Vlogs sacó un contenido en YouTube que se llama Vlogs, precisamente. Que invita a gente, comediantes mayormente con los que se lleva. Y como, a ver, vamos a hablar de tus Vlogs, ¿no? Y pues, Tom Segura justo habla como de, no sé quién soy a veces. Me pinté tanto la idea de ser un solitario, que ahora neta creo que soy un solitario. Y cuando me invitan a salir a algún lado digo, no, porque soy un solitario. Y como que toca todos estos temas inseguros de la gente. Y es muy inteligente y es muy interesante, güey. Creo que todavía, en México todavía no tenemos la cultura de consumir stand-up a ese nivel. Y cuando digo a ese nivel, no hablo a ese nivel como al norteamericano. Sino también a este nivel intelectual. Y no hablo de que es que sea un erudito, un genio para consumir stand-up. Sino más allá del chiste. Sí. ¿No? Y lo digo siendo un güey que tú sabes, no soy completamente fan de la comedia stand-up. Sí, sí, sí. Y hay mucho que no me gusta. Y te digo como, ah, güey, sí no me gusta eso. No lo he visto porque no me late, ¿no? Este fin de semana tuve la oportunidad de ver la mitad del especial de Isabel Fernández en YouTube. Un gran intento, güey. Para mí, mi parecer nada crítico de conocedor, sino de público expectante cualquiera. Un muy buen intento de cómo llevar la comedia de otra manera, por así decirlo. Como que siento que el delivery o el cómo cuenta los chistes Isabel Fernández es un poco muy diferente a lo que he visto en otros comediantes. Y lleva mucho a, y yo lo sentía así muchas veces, como que no estás sentado en una mesa con alguien, güey. ¿No? Porque Isabel tiende a disfrazar a los chistes de, eh, no es que, eh, no es que, ay. Entonces, como que te da un poco un sentido como que no terminas de conjetar la idea de que es un stand-up. Y te lleva un poquito, al menos a mí, me lleva un poquito más a la risa fuera del análisis. Ya. Y tuve la oportunidad de ver el de Vallarta hace dos semanas. Que realmente casi no he consumido stand-up. Sí, qué raro. Y estuve consumiendo. ¿Lo viste el de Rebelde como dijo? Bien, está muy cabrón. ¿Te gustó mucho? Sí. Me gustó. Y creo que apela mucho a eso, a que yo no soy comediante. Ok. O sea, apela mucho a que Vallarta ya está en este tinte todavía más clavado aún. Sí, sí. De crítica social. Sí, sí, sí. Vallarta es como muy hot light. ¿Qué es el único que realmente creo que hoy hace eso? Al menos que yo conozca popularmente en México. Fernández, Alex Fernández ya está en eso también. Bueno, al menos el de Toronja, que fue el último. Sí, Toronja. El último que vi, que fue el que vimos en vivo. Muy chingón. Me encantó. Es una verga. O sea, amo a Alex Fernández. No le encontré nada de... Es este, pues habla de la depresión. Sí, sí, sí. A lo que yo voy es... Habla de algún tema tabú, estigma. Siento que Vallarta lo lleva a lo social-cultural. ¿Sabes? Ah, ok. Porque de hecho, como empieza... Como hace la parte de hablar de las lenguas indígenas. De toda esta parte. Como que dije, ah, qué chingón. Qué rebuscado también de su parte. Lo que no me gustó en especial es la mamada que hizo de poner tres diferentes escenarios. Porque no los tres los grabó bien. Ok. Eso, para mí, como consumidor, fue un... Ay, aquí se escucha muy bien. Verga, ya puso otra vez el pedazo donde se escucha mal. Ya, ya también. Y siento que eso como que me cortaba de repente el seguirle el hilo. Pero está muy bueno. Sí, yo creo que pasa como con cualquier otra rama de... Cualquier otra rama dentro, como México y Estados Unidos, ¿no? Pues porque son mejores... O sea, no mejores, sino porque están más avanzados que nosotros. Porque lo hicieron primero. Pues también mejores, güey. O sea, creo que no está mal decirlo. Porque estar más avanzado es sinónimo de ser mejor. Sí, ajá. No sé, no sé bajo qué regla el mejor, pero sí más avanzados, ¿no? Yo no lo quiero poner como mejor. Yo lo quiero poner como más avanzado, ¿no? A ver si a mí me pones a Tom Segura y a Richie, yo te prefiero a Richie. ¿Sabes? Tom Segura me gustó mucho. Me gustan sus análisis y me gusta su forma de ver la vida. Pero sí hay esta parte de no me quedo con Tom Segura en el escenario, sino voy a ver qué más hace afuera. Y son muy interesantes esos podcasts de plática. Justamente hace poco lo platicaba con alguien y me decía... Oye, ¿crees que los podcasts en México ya murieron? Ya no sé qué. Conmigo lo platicamos. Hace poco he platicado consigo. ¿Crees que los podcasts... Conmigo lo platicamos. Y yo, y ese pendejo me dijo. Sí, claro, me contaste estos dos proyectos. Lo platicamos. Exacto, y justo sigo creyendo que no, porque en Estados Unidos siguen saliendo y saliendo y saliendo podcasts que funcionan justo porque... ¿Por de quién son los podcasts? Justo eso es lo que platicamos. Que el problema es que... Y llegamos a una conclusión sencilla de ver, que es... En Estados Unidos funcionan bien porque la gente famosa hace podcasts. Exacto. Y en México la gente quiere hacer podcasts para ser famoso. Eso, eso, eso pasa mucho. Eventualmente llegaremos. Yo creo que hay muchos que se van a quedar en el camino como en todas las profesiones. Y los que continúen seguirán llegando, güey. Seguirán llegando. Pero pues bueno, Gideon, ¿qué hizo? Ay, sí. No es cierto. Ah, pues eso, amigo. Pues ustedes consuman lo que les parezca gracioso. Sí. Y no tengan miedo de dar su opinión. Aquí estos dos sujetos siempre tienen opiniones completamente contrarias en todo. Entonces, tenemos... Ustedes disfruten el goce de vernos debatir dos puntos diferentes. Y ustedes ríense de lo que chingados quieran. Sí, fue muy divertido. Que nadie les diga de qué se pueden reír y de qué no. Tengan crítica, autocrítica y muy importante. Si te vas a reír de algo, simplemente sostén que te estás riendo de eso. Que no te agarren de pendejo. Sí, pues eso, güey. Yo creo, sea autocrítico. Pasa mucho en la... En una escena de estando que yo conozco que... Ah, en una. En una, sí. En la escena de México, creo. Que la... No, es igual y la de Chimpancingo, guerrero, güey. Parece que es la de Umam. Me parece que sí, por allá, entre Umam y Tlaxcala, más o menos. Sí. Que hay mucha gente que dice... No, es que no quiero hablar de eso porque ya me dijeron que no hable de eso. ¿Quién te dijo que no? Yo tengo esa duda genuina. ¿Quién te dijo que no? Te lo vino a decir algún productor grande. Te lo vino a decir algún artista grande. Te lo vino a decir el presidente municipal. Incluso, incluso te pregunto. ¿Te lo dijo el dueño del lugar? A una persona sí le dijo el dueño del lugar. No es tu lugar. Exactamente. No es tu lugar para hacer comedia. Exactamente. Es como si... Como si hiciéramos happy y me dijera mi novia. No puedes ser happy en la casa. No sería mi lugar. Exacto. ¿Sabes? Eso es lo que quiero hacer. Si hoy la corres. Eso es lo que quiero hacer. Sí, amigo. No pasa nada. Sí, güey. Es eso. Me quedo con lo que dijiste, ¿no? Como... ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice, güey? Tú... Ese autocrítico. ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice, Mar? ¿Quién te lo está haciendo, güey? ¿Quién te lo está haciendo? Es como tú y yo. ¿No? Tú y yo nos decimos cosas bien contrarias, güey. Y al final siempre quedan... ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice, güey? Algunas veces dirás... Ah, me lo dijo Timmy. Y otras veces dirás... ¿Sabes qué le falta a la gente? Actitud. Y... ¿Cómo se llama? Se me fue el... No sé si es lo que quieres decir, pero para mí es criterio. Aparte, criterio. Pero... Ándale, cerca. Le falta... Es cerca de actitud. Es parecido a la actitud. Tiene este... Personalidad. Como personalidad. Te hace falta ser mansaquedad, güey. Sí. Como decir... Espérate, papito. Yo... No, no, no. No necesito. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Límites. Y criterio propio. Criterio propio es muy importante, güey. Sí. Si no tienes criterio, no vas a llegar a ningún lado si no vas de la manita de la persona que te esté enseñando cómo ser y cómo decir, cómo vestir, cómo hablar y hacia dónde andar. No puedes permitirte tener una opinión si no tienes una personalidad porque tu personalidad permea tu opinión. Así de fácil. Me gusta. Me gusta la... Chíguenle a su madre. La meada. Así es. Amigos, ¿dónde te puedes encontrar? En todos lados, como arroba ropa alarcón. Ahí andamos subiendo bastante contenido. Síganos por completo, por favor. A los dos, a ambos. Y si les gustó este divertido que se fue hacia otro lado, pues también déjalo. No, porque estuvo divertido. Me gustó porque, pues ahí está. Él me dijo, hay que dejarnos hablar, es una conversación. Y dije, bueno. Pratiquemos. Pratiquemos. Así es. Igual ya teníamos rato sin grabar. Sí. Divertido. Como así, esto es... Se extrañaba. Es un montón distinto. Como que sí te dan ganas como de... Sí, va. Me voy a extender más. Es como si yo estuviera aquí, como yo estuviera aquí. Ponme un like de 24 horas. Exactamente. Un extendible. Así. Sí. Y ahorita... No se grabó. Nasi se grabó. Pendejo. Listo. Excelente, amigo. ¿Y a ti cómo te encontramos? Pues yo pensé que ya jamás lo ibas a decir, amigo. No, no, no. Arroba Tim y Cervera. Arroba Tim y Cervera en todos lados. Vayan, síganme. TikTok, Instagram sobre todo. Ahí estamos subiendo videos de música. Consuman bonito, consuman local, consuman música y stand-up. Esperemos que tengan una semana muy divertida. Los TQM, vayan a ver el contenido del señor Robo Alarcón, que está de estreno. El día de ayer salió. Vayan a verlo. Opinión sobre Barbie. Si les gustó o no les gustó su opinión, vayan a meterle a su madre o vayan a darle like. Les va a gustar. Está bueno. Congreso Intergaláctico, Radio Frecuente, ese... Película, cine y todo eso. Ja, ja, ja. Muy bien. Pues esta es una semana divertida. Los queremos mucho. Nos vemos la siguiente semana. Ja, ja, ja. Qué divertido. Hola, ja. Puede. Gracias.